Nuestro amigo Andrés Tui, con mucho cariño, acá, interpretando el certamen número 26. Con ustedes, unas palabras. Nuestro amigo Andrés Tui, con mucho cariño, acá, interpretando el certamen número 26. La vida de mar, andan buscando mi luz y amorecitos, mi amore se encontrará. Si creamos en mi barquito, si queramos, te llenaré. Y cuando estemos en la gloria del mar, canciones de cantarés. Hay como un cantorero, pero hay como un cantorero, pero hay como un cantorero, la gloria del mar. Y cuando estemos en la gloria del mar, canciones de cantarés. Y cuando estemos en la gloria del mar, canciones de cantarés. Y cuando estemos en la gloria del mar, canciones de cantarés. Y cuando estemos en la gloria del mar, canciones de cantarés. Y cuando estemos en la gloria del mar, canciones de cantarés. Y cuando estemos en la gloria del mar, canciones de cantarés. Me he rendido, sabiendo que yo no pido Tierra, clemencia y compasión Dos botas de agua, cristalina y transparente Son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes Somos dos botas de agua, que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar Un saludo para su querida familia, para Ana Juárez y todos los chiquitines por ahí Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Ella lloraba Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba Y sonreía Pensaría Que él le rogaba Yo Mentiración Y el ruego De ese tiempo Ya se acabó El amor A todas las familias de acá de Nipasagos Saludos especiales ahí para todos La asociada La asociada con la terrián y masacinche Saludos Música Que te ha dado esa mujer Que te tiene tan inscribido Querido amigo Querido amigo Yo no sé Lo que me ha dado Para que la veo venir Se agacha y se va De lado Querido amigo Querido amigo No le amar No puede ser Música Si de propósito Me hiciera De dejarla De dejarla Mi camino Es comprenderla Y no olvidarla Y no olvidarla Lo que no le diga hoy Tal vez le diré Mañana Querido amigo Querido amigo Tal vez le amar Mejor Morir Mi Felicidades a toda la gente hermosa Con nosotros Ahí viene ese tema De las grabaciones de Franco Algo para recordar Llega Suena Suena así De julio De julio del año 2025 Estaremos ahí con ellos Te sigo acordado de ti Aunque lejos de mi Para olvidarte Para olvidarte Ahí te escribo A ver Como te encuentro Y saber Si eres feliz No te vuelvo a enamorar Por estar por estar Por estar por estar No he encontrado Algo igual Que se parezca Tengo miedo De amar Como te amado Para que Si aún no te olvides Si supieras Cuántas cosas A mi tormenta Te devuelvo Si restas junto a mi No sirio No lejos Que me muera Donde quiera Tu recuerdo Llevo en mi Me despido Sin decirte Para ti Mi contenta Sanará Tu poco miento Me ha tocado Sufrir Por tu cariño Sin tener Recontenta Ni esperanza Música Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque vivo entre gente que dice que no eres de fortuna No me dejas cantar en tu regla, como no te calma Y me dejas gritar que te quiero con honda ternura Porque soy como soy, sin razón me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada, por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma, te estás adorando Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrán separarnos Hay recuerdos que nunca se borran, y así son los nuestros A poder olvidar tantas cosas, tendrás que matarnos Y de veras te vas, me lo dices de frente Y si tienes al mandarme una carta, me cojo y te escribas En ti adiós corazón, te lo explico, mirando a tu cara Y si ya no hay amor en tu corazón, te voy de tu vida Y si ya no hay amor en tu corazón, te voy de tu vida Y si ya no hay amor en tu corazón, te voy de tu vida Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas cubriendo mi miedo Y cada día no me hagas morir No te vayas, de amor te lo ruego Que te quiero, bien loca de Dios Y tus besos es que solo quiero Que vengo a la muerte y no viene a la luz No te vayas, de amor te lo ruego No te vayas, de amor te lo ruego Por la mañana como a eso de las diez Con el mandado un día que me pasaba Y me venía a la camarita a la cama Que sin pensarlo te sube que cantar Que me tocaba la fruta que llevaba Para quitarle un poquito de calor Tú me dijiste con mi espera que me quita Y agarra el mandado lo pecado Pero a la próxima mañana tú te fuiste Con la promesa de un trombo de neta Y agarra el mandado lo pecado Y agarra el mandado lo pecado Y aquella fruta un tanto a los ráparas Aunque yo quiera olvidar un día lo fue Y tu cariño ya nunca volverá Y una naranja me dejaste de recuerdo Y tu canasta el calor me matará Y no he podido encontrar nuestra canasta Por los mojales el ocio no pasará Tiene la fruta que me saca y me ayudará Que los calor no pueden apagar Y no he querido dar mi amor a un circuito Porque sin nada no te puedes ni agarrar Y yo siempre aclaro que no hay ver en tu canasta Y a la primera es tu porro frescada Ay, 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 ay Uy, mi mamá Para olvidar y arruincharme Que te ameñaste de mi alma Que te lleve la sangre Robándome el aliento Robándome la calma Eres anhelo de vida Eres una ansia de muerte Eres caricia y herida Para mi desgracia A ti para quedarte No tengo con que pagarte Por todo el bien que me hiciste Hay momentos en que juro Que tú también me quisiste El mar, el sol y la luz Que tarde en la noche se encuentran Y el sol se muerde celos Porque la luna se queda Ay, amor, 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 amor Ay, amor, 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 amor No tengo con que pagarte Por todo el bien que me hiciste Hay momentos en que juro Que tú también me quisiste El mar, el sol y la luna, de tarjetas se encuentran Y el sol se muerde celos, porque la luna se queda El mar, el sol y la luna, de tarjetas se encuentran Vamos a conversar a una respetable dama que está vendiendo por allá Y también al tocayo, creo que Francisco Vamos a conversar con un Z20, que es del número 14 Para los amigos de Chirrenol Saludos especiales para los amigos de Chirrenol Clavado en este rincón, como tu clave a mi corazón Estos tragos que tomo yo, son pura princesa y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querís y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragón de amar conmigo Que no me hacen olvidar Y me siento como un joven Que no me hacen olvidar Tragón de amar conmigo Que no me hacen olvidar Que no me hacen olvidar Y me siento como un joven Que hasta me pongo a llorar Ay, 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 chiquitita Come cuando hagas ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando? Que me muero por tu amor Tú sabes que ando tomando Que solvando, navegando Entre copas, peligros Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Por qué andas contando que ya te perdí? Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos sombras sin rumbo Que el sol resejó Me la digo muchas penas en el agua Saludos a nuestros amigos Jorge Machaniego Muchísimas gracias Trabajando por tu amor Te acabo en el agua Te acabo en el agua Que por tu vida Mejor haz de cuenta que me sirven Que los niños se queden Y me siguen 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 Traigo que las en el alma Que no las mata el rincón Si me levanta, me entraba a borrar tu espérense Y el adiós de Anderbaez Con una traición igual Cuando tú te borras, usabas lo que es llorar No más por quererte, dejé yo mi casa Bueno, parece que ahorita Leña para el carbón Leña para el carbón Búscala como el balón Dale con el ancha hasta que caiga Búscala como el balón Dale con el ancha hasta que caiga Pim, Dim, Bómu, Pamparo Leña para el carbón Pim, Dim, Bómu, Pamparo Leña para el carbón USN Yo tengo valor, me acompaña el ego, de mi inspiración, me acompaña el ego, de mi inspiración. Leña para el carbón, parúja, leña para el carbón, leña para el carbón, parúja, leña para el carbón. Leña para el carbón, leña para el carbón, leña para el carbón. Leña para el carbón, parúja, leña para el carbón. Leña para el carbón, leña para el carbón, leña para el carbón. Los hermanos Bueno Saludos para los amigos Para los maestros de la riquitosa Para Nayito, para todos Los maestros de la riquitosa Un abrazo fuerte Vamos a seguir con la música Viene esto Para los amigos de Pabastop Donde estaremos el 20 Y 21 El señor Chirrenos también el 19 De diciembre Mucho frío ahí Mucho frío Tónganle la pasión ¿Cuánto te va? Let's go Let's go Y siento en el tiempo Que tengo sin verte Me da sentimiento Te siento tenerte Qué triste quedó La tarde de un hijo Cuando tu partida Tensaba mi pecho Y al mirar tu dolor Tu amor lo sentí No ves que no puedes Vivir el recuerdo El recuerdo De las espantinas De que te pasamos Juntos los dos ¿En qué tengo miedo? ¿En qué tengo miedo? Que no me olvido A donde vaya Yo te pido Me recuerde Llévalo en ti Siempre mi amor Oye, tú Y al mirar tu dolor Le tengo miedo Regresa ya Ven por favor Y como tú Y como tú Recordándome Recordándome Y recordándome Los A donde vaya yo te pido, me recuerde Llévame a ti, siempre mi amor Hoy en el sol ya no te tengo miedo Regresa ya, ven por tu amor A donde vaya yo te pido, me recuerde La última vez, aquella tarde Cuando mi alegría, un poco, un poco cerca Y el pobre corazón, que la acorde de cobre A contemplar su rostro, me guiaba Feliz y frío, que era el frío de la gente Que sentí miedo, que era el olvido Que penetra en mi cuerpo tu presencia Y sentirme ante ella como un niño Adiós, adiós, adiós Yo le dije que estoy echando mis brazos Adiós, adiós Recordando el ayer, para ti, como francesa Adiós, adiós Ven, llévame a diario tu recuerdo Te pido, y para ti muerto Regresaré a aliviarme con tu cuerpo Y bien, adiós Adiós, adiós Le dije que estoy echando mis brazos Adiós, adiós Les suplica ahí al propietario del pick-up Con placas P893DJK Por favor, demovilizarlo Ya que por ahí está obstaculizando el paso De parte de los amigos organizadores de este evento El pick-up con placas P893DJK Por favor, demovilizarlo Solo para Andrea Y para... Solo para Andrea Tui Tui Que por ahí se encuentra bailando esta noche Justamente con toda su familia De parte de nuestro amigo Juanito Un poco más Solo para el chico Confitero 502 Cuando se narra Estéreo Atrofé Sintonía Henry Macario Lobito explosivo N Antonio Reno Peluquero Tita Miguel Si ganó las loterías El peluquero Esa patrucha Iba a trapar en su casa Como en la querida El peluquero Esa patrucha Y va a trapar en su casa A los pisos El peluquero Esa patrucha Porque tenía muchas ganas De poner el negocio El peluquero Esa patrucha Que enseguida comenzó El hombre en su trabajo Esa patrucha 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 Arriba y abajo 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 Te cortan pelos Arriba y abajo Te hacen moñitos Arriba y abajo Te hacen froncitas Arriba y abajo Te hacen froncitas Arriba y abajo Te le hacen maricú Arriba y abajo Te le pitan las uñas Arriba y abajo Te le pitan las uñas Te le pitan los labios Arriba y abajo Arribaña Baco, arribaña Baco, arribaña Baco Saludos sociales para Antonio Bajantaz, Guadalupe, María Puebla, Chávez, Chávez, Lomito, Sustentivo, Trempey, Federico Pujero, Mamba Echefe, Cristian, Cristian Hernández, Sintonía de Renuncia Radio Y el que está en la calle me encontré con Margarita Como yo estaba tomando, le regíste una copita Ella me dijo que no, y yo le seguí insistiendo Y al rato me contesto, vamos a seguir bebiendo Y la vine levantando de noche, a punto y culpa Y la vine levantando de día, a punto y culpa Y la vine levantando de toda la cinta, a punto y culpa Y la vine levantando de noche, a punto y culpa Tenimos brazos con talla y seguimos bebiendo Bainando día y la noche, después le hice mi casa Se dormía muy tranquila, pero cuando estés a ver Pidíndome la copa La copa yo se la daba, la agarraba Muy contenta, se la llevaba a la boca Pero si esto y si sabroso, te sufro y confío César que me sigas, a punto y culpa Y la vine levantando de noche, a punto y culpa Y la vine levantando de día, a punto y culpa Y la vine levantando de toda la cinta, a punto y culpa Y la vine levantando de noche, a punto y culpa Y la vine levantando de la cinta, a punto y culpa Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrada porque tiene muy afila a la escuela Todos los dios lo va a enseñar porque ella quiere tenerlo y vaciado Y cuando llega a su casa sientela y cuento con el gallo mojado Huele gallo mojado, huele gallo mojado, huele gallo mojado Huele gallo mojado, huele gallo mojado, huele gallo mojado De rato de su casa se puso la voz contenta, me abrazaba, me besaba Me dijo mira pa' tu coño traigo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo dejas de dejar Con mucho gusto Manuela si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie te lo voy a acariciar Pero yo te acariciarlo ella se volvió a quedar Huele gallo mojado, huele gallo mojado, huele gallo mojado Huele gallo mojado, huele gallo mojado Huele gallo mojado, huele gallo mojado Y esta es la historia de alguien que yo conozco Saludos para el México Gracias a los aplausos damas y caballeros Muchísimas gracias por los aplausos La gente que está contenta me levantan las manos Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos ¿Dónde están los visitantes con la bulla fuerte? Y bien está la gente de Nimasac con la bulla más fuerte Buenísimo, buenísimo Vamos a ir complaciendo con más de las melodías Que nos han solicitado en esta oportunidad Estos de los francos ahora seis Y con este Zeta Mix queremos saludar a los amigos de Palomora Donde estaremos el próximo 12 de junio del año 2025 Desde ya todos invitados Los amigos de Palomora Nos piden el Zeta número 5 Ahí les va Este año estaremos acá en ese mismo lugar Y el 26 de enero estaremos en Palomora El 12 de junio estaremos en Palomora Pero de 2026 Sí señor, sí señor Estaremos en Palomora del 2026 El 12 Sí señor Saludos para el famoso camaleón Para el curioso que se encuentra en Los Ángeles de California Hoy presentando sus toritos junto con la nueva sociedad El nacimiento de San Juan el Bautista Deseándole bendiciones por favor, con placer Con la canción El camaleón Saludos ahí para todos los amigos que se encuentran allá Y que también a través de los toritos de juego Hoy manifiestan su fe y devoción Para homenajear al patrón de llegar a este hermoso lugar Saludos cordiales para Jorge Sonny Ralat Saludos para Jorge Sonny Ralat con cariño Vamos a ir complaciendo con más de la merecida de los francos En esta oportunidad que tenemos Un saludo muy especial ahí para el amigo Juan Pablo Escalante Amigos de Cabricán Saludos cordiales por ahí Pulchito Liga Saludos al amigo de Olillo Salvador Ayansur Carolina también Amigos que se encuentran por ahí conectaditos A través de las productoras que nos acompañan Saludos al amigo Frank Reyes también Saludos Vamos a complacer con más Con mucho cariño vamos a ir complaciendo Y nos vamos a ir con la garra mix número 2 La garra mix número 11 de los francos Con cariño para ustedes Esto suena así En la puerta de la iglesia llora un niño En su interior una bola celebrada En una cruz a una mujer se está muriendo Y en la madre de aquel niño que lloraba Había salido a buscar a su papá Cayó muy triste al dejar su madre sola Pero al llegar a la puerta de la iglesia Miró a su padre que era el novio de la boda Por su descanso fue corriendo hacia el altar Y en tu altura le grito consentimiento Oiga señor, esta boda hay que pararla Él es mi padre y mi mamá se está muriendo El reverendo miro al novio y pregunto Dígase yo qué es lo que está sucediendo Te juro, madre, ese niño no conozco Y le aseguro que el muchacho está mintiendo Pero en la iglesia se borró la confusión Sacan al niño y tu madre se lloraba Quedó en la puerta con un nudo en la garganta Mientras de adentro la voraz se celebraba Y sin saber que su madre había muerto Llegó a su padre y con su novio en el brazo Dios te bendiga y te perdone, madre, ingrato Y yo llorando con el alma hecha a pedazos Salieron de... ¡Ay, ay, ay! A la Pamela Tom, saludos cordiales A la gente del Grupo La Furia A los Timoteos, saludos ahí ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Que alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si sé que el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero con otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi vida Si antes que tú ya habías tenido otros amores Y en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Por qué voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero con otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi vida Si antes que tú ya habías tenido otros amores Y en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se levantan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Saludos para los amigos de la sociedad Atoniense del 12 de junio De Palomora, bienvenidos Saludos continuamente para Vicente López Revisión Solucido GT Juan López, Agustín Juárez Dorsal y Distrativo En sintonía de Crucero Esferio HG Transmite, radio y producción de Crucero HG Gracias a Osito Osorio Marcos López, Morales Osorio Andresito Morales Saludos cordiales para los amigos de El Cielo San Antonio La Grande Transmite, gracias a Miguel Morales Queremos suplicarle una vez más Al propietario del pico color azul Con placa Pecanía, hay que vivirla con alegría Hay que disfrutarla el ciento por ciento Hay que aprovecharle cada momento Con la mano arriba, con la mano arriba Hay que aprovecharle cada momento Hay que darle el cuerno todo lo que pida Hay que darle el cuerno todo lo que pida Hay que darle el cuerno todo lo que pida Hay que darle el cuerno todo lo que pida Hay que aprovecharle cada momento Cuidado con la cola, cuida con la cola Si quiere cerveza Si quiere cerveza Le damos cerveza Si quiere comida Le damos comida Si quiere refresco Le damos refresco Si quiere su vino Le damos su vino Si quiere barranda Si quiere trabajo Le damos trabajo Si quiere al cine Nos vamos al cine Si quiere a la playa Vamos a la playa Si quiere al puerto Si quiere al puerto Nos vamos al puerto Si quiere cantar Vamos a cantar Si quiere reír Vamos a reír Si quiere llorar Vamos a llorar Y si quiere dormir Vamos a dormir Si quiere deporte Le damos deporte Si quiere una soda Le damos una soda Si quiere un café Le damos café Si quiere una galle Le damos una galle Si quiere corona Le damos corona Si quiere modelo Le damos modelo Si quiere brad Le damos madrama Si quiere la hay Le damos la hay Si quiere su whisky Le damos un whisky Si quiere su ron Le damos su ron Si quiere descansar Le damos desgansar Así que la vida Eso irá una vez Al cuerpo hay que darte una pila de rey Y vamos a leer, tú no déjense Lo que el cuerpo mira hay que darte lo bien Y creo que hasta allí Y todo el mundo, ¡cómo vamos a abrir! No hay que preocuparnos, por favor, no hay que cantar Hay que desgastarnos, por lo que no ha llegado Hay que desgastarnos, por vivir el mesete Lo que el cuerpo mira hay que darte lo bien Si quieres cerveza, le damos cerveza Si quieres comida, le damos comida Si quieres de viaje, nos vamos de viaje Si quieres de chela, nos vamos a chela Si quieres San Marcos, vamos a San Marcos Si quieres San Pedro, vamos a San Pedro Vaya a la frontera, vamos a la frontera Y luego pa' hueve, nos vamos a hueve Allá en la mesilla, vamos a la mesilla Y luego a Chiché, vamos a Chiché Y luego a Cuné, vamos a Cuné Mejor por Chigul, vamos a Chihui Y luego a Cobán, vamos a Cobán Allá por Las Vegas, vamos a Las Vegas Allá hasta el PT, vamos a PT También por Calapán, vamos a Calapán También por Zacapán, vamos a Zacapán Y luego a Jutiapán, vamos a Jutiapán Y luego a San Lucas, vamos a San Lucas Llegando por Chimal, nos vamos a Chimal Acá vamos a Antigua, nos vamos a Antigua Llegando a Palín, nos vamos a Palín Allá en San Vicente, para San Vicente Y luego a Escuinta, nos vamos a Escuinta Luego a Mazate, vamos a Mazate Llegando a Sarreo, vamos a Sarreo Y luego a Zuní, vamos a Zuní Nos vamos a Tonto, nos vamos a Tonto Acá en Dimasac, acá en Dimasac Nosotros en la Feria, vamos a la Feria Y siempre en los francos, y siempre en los frecos Tal vez que en la vida se viera una vez Al cuerpo hay que darle una vida de rey Y vamos a ver cómo regresar Lo que el cuerpo pida y quédatelo bien Un saludo muy especial a los chicos de la Fraternidad Mimasaquense Saludos a Andresito Vázquez Saludos a Juan Carlos Fermín Rallac Saludos muy especial a los muchachos, amigos de la Fraternidad Mimasaquense Saludos especial a por ahí disfrutando esta noche muy especial Diego Saludos para los amigos de la PNC Bienvenidos esta noche acompañándonos Resguardando el orden, así que pórtense bien ¿Quién es Diego? Claro René, a los amigos de Tierra Blanca Saludos cordiales, ahí estaremos los blancos Dentro de dos días Para los amigos de Tierra Blanca Para todo mañana estaremos ahí con ellos A los amigos de la Orquesta Toto Buen descanso Buen descanso Buen provecho Mi amor que tú me regalaste Buen descanso Buen descanso Buen descanso Buen descanso Buen descanso Solo me queda tu retrato Y este pañuelito blanco Con el que soy en el cariño Carmen, el que soy en el cariño El que soy en el cariño Carmen, el que soy en el cariño Ya dime, por eso no voy a olvidarte Si ahora te voy adentro Muy adentro, te escucho negra A ti ya no estaré A ti ya no estaré A ti ya no estaré Pero que no, vamos Para bailar la bomba Para bailar la bomba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' ti, pa' mi Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré Por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Para bailar la bomba Para bailar la bomba Para bailar la bomba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' ti, pa' mi Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero ¡Vamos! Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán BAM 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 Se necesita una poca 있는 defense ¡BRANCOS! BRANCOS BA' BAM 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 BA' BAM BAM BA' BAM BAM BA' BAM BA' BAM 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 Minera, venga a bailar la cumba barulera, Minera, venga a bailar la cumba barulera Que bante un nuevo ritmo a peyer, no cuantas bienes baila, bailala, báilala Ay, que gozala, que gozala, gozala Minera, que báilala, que báilala, que báilala Ay, que gozala, que gozala, gozala Minera Saludos para Juanito Para mi amigo Nazario Chumil Amigos de Concepción Solana Vamos a seguir contasiendo Y ahí en la última parte de nuestro concierto Acá con todos ustedes, amigos y amigas Los amigos de Fraternidad y Masaquense Gracias por la correa de la invitación ¡Ahí le va! Los Reyes del Zedanis Franco Es el poder de los Reyes ¡Alobre a las hermanas! ¡Pastor, pastor! ¡Pastor, reto! ¡Pastor, pastor! 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 Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, cabrón Cuando se me esté despidiendo Con el último adiós de este mundo Camión en que nadie es eterno Nadie vuelve el sueño profundo Tu miras, llorarás Siempre hacía tu suerteza perder Después se retinarán Cuando ella no me mueve Cuando se me esté despidiendo Con el último adiós de este mundo No llores, nadie es eterno Nadie vuelve el sueño profundo Sufrirás, llorarás Siempre hacía tu suerteza perder Eso se resignará Cuando ella no me vuelva a ver Cuando ella no me vuelve a ver No vale nada a la vida, la vida no vale nada